¿Qué es el movimiento de unidad secundaria de Mendoza? Nosotras somos del movimiento de unidad secundaria de Mendoza, que es un movimiento de estudiantes de distintas escuelas que nos organizamos por las necesidades que tenemos y en defensa de la educación pública por mejores condiciones de estudio. Mi nombre es Mon, yo soy coordinadora del movimiento de Mendoza y presidenta del centro de estudiantes de la escuela normal. Yo soy Malena Jufré, de la escuela Federico Chopin, y soy parte del centro de estudiantes. Yo soy Alba, soy del colegio Federico Chopin, y también soy parte del centro de estudiantes. En esta oportunidad nosotros venimos a contar un poco sobre una actividad próxima que tenemos este sábado 22, que es el encuentro regional de estudiantes secundarios que organizamos desde el MUS, donde nosotros lo que buscamos es que todos los estudiantes de la provincia podamos encontrarnos en ese espacio a organizarnos para la segunda parte del año. Entendemos que estamos en un momento social, político, económico, que es muy complejo y en eso sale la necesidad enorme de poder hacer este encuentro regional, de poder encontrarnos estudiantes de distintas escuelas para tener un espacio de discusión, un espacio también recreativo, para discutir las necesidades que tenemos en las distintas escuelas y cómo nos organizamos para la segunda parte del año, porque entendemos que si bien hemos tenido estas dos semanas de vacaciones, nuestras escuelas van a seguir estando en las mismas condiciones, que seguimos sin respuestas al problema del hambre, las viandas, no tenemos comedores en las escuelas de Mendoza, y entendemos que la situación en general es muy compleja y que estamos en un momento político nacional que está teñido por la gran lucha y las puebladas de Jujuy contra la represión de Gerardo Morales y contra la reforma. Además, entendemos que distintos sectores políticos, como la RETA, como Bullrich, vienen a disputarse la juventud, pero que realmente no estamos en agenda y que los estudiantes secundarios y secundarias, lo que hemos logrado y lo que hemos conquistado y los derechos que tenemos hoy en día, los hemos conquistado en la calle, en la lucha, con el protagonismo de hasta el último de nuestros compañeros y compañeras. Por eso vamos a este encuentro regional, donde tenemos distintas actividades que ahora van a desarrollar mejor las compañeras, para también prepararnos para la segunda parte del año, para volver con todo a discutir a nuestros cursos y también para prepararnos para viajar al Encuentro Nacional de Estudiantes Secundarios el 26 y 27 de febrero en la ciudad de Rosario. Bueno, en el encuentro vamos a empezar con la apertura, después vamos a comer entre todos y vamos a empezar a debatir también respecto a las necesidades que tenemos. Vamos a tener una videollamada con compañeros de Jujuy para que nos cuenten respecto a cómo están viviendo todos en su provincia, respecto a los problemas. Y nada, después hay una parte completamente recreativa para disfrutar entre todos del cierre de las vacaciones. Nosotros es el tercer encuentro regional que hacemos desde noviembre del año pasado para acá, donde progresivamente han sido cada vez más grandes esos encuentros, con participación de aproximadamente 50 estudiantes de distintas escuelas de la provincia, de distintos departamentos, Luján de Cuyo, Godoy Cruz, Guaymallén, de escuelas como la Chopin, la José Vicente Zapata, la Bellas Artes, el Normal, la Güemes de Luján, la Saba, los compañeros de la Técnica 4. Son muchísimas las escuelas que se van sumando, son muchísimos los compañeros que nos vamos sumando a estas iniciativas, entendiendo la importancia de tener un espacio donde podamos todos opinar por igual, donde todos tengamos voz y podamos organizarnos y volver fortalecidos a nuestras escuelas para conquistar mejores condiciones de estudio. Este sábado 22 de julio, desde las 11 horas, vamos a estar en una escuela del centro. Nos podés mandar mensajes por Instagram como mus-mendoza.